¡Wow! ¡Cómo se llama! Hola, bienvenidos a Wobbook, el libro de cuento. Hoy presentamos el monstruo de colores y el monstruo de colores va al cole, de Ana Llena. Aquí vemos estos cuentos pensando en el más pequeño de casa, para crear su propia biblioteca, aunque al final compartan libros que vayan de una habitación a la otra habitación. Llevados por la maquinaria publicitaria, por las ilustraciones mitad dibujo, mitad collage, están muy chulos, están muy bien, y como no, por la temática monstruo. En cambio no nos interesa tanto su historia, ni a nosotros como mamá y papá, ni a ellos por lo que nos cuentan. Les gusta, pero no expresan mucho entusiasmo, solo dicen que les gustan los colores. Seguramente a quienes busquen definir, explicar y dar una razón a las emociones, sea su cuento para hijos e hijas. Nos vemos y leemos, ¡hasta la próxima! Gracias por ver el video.